¿Qué puedo decir ahora? Generalmente, acá dijo Alba, hago el speech. Pero no hay nada que pueda decir que explique o que equipare lo que están dando ustedes de acuerdo. Estamos, estamos shockeados, carajo. No se puede creer. Sin que no hay nada para presentar solitos ustedes esta canción. ¿Qué se llama? ¡Quén sabe jodas! No, 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 no. ¿Maritonada? No. ¿Cómo se llama? ¡Quén sabe jodas! ¡Ah, la mierda! ¡Una más! ¡Quén sabe jodas! ¡Gracias! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Cuales! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!